Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros una novedad aquí en el mundo al rojo. Aunque ya entró un día por Skype. Donales Navaja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues hoy encantado de estrenarme aquí en este espacio que no conocía. No conocía, la verdad que es un tertuliano clásico de la casa, pero es verdad que no había estado aquí en el mundo al rojo. Ya sabe que aquí solo están los elegidos. No, no, me ha costado, me ha costado, pero celebro que al final... Pero eso que es buena noticia. Gracias. Con nosotros también vuelve aquí al mundo al rojo que ya está en otras ocasiones nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estás, don Pedro Luis? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes del mundo al rojo. Peleándose usted con los progres día sí día también, bajo la base de la premisa de la familia. ¿Y en qué...? Ya va. ¿De qué va esto? ¿Qué hace uno si no eso? Bueno, muchas críticas ha sufrido usted o no de esa pelea. Bueno, lo que pasa es que la gente no termina de entender que como lo fue la lucha de clases a mediados del siglo... Bueno, a mediados del siglo pasado y antes, ¿no? Bueno, para la izquierda, hoy ese es el problema. Y en España van, como diría Chávez, a paso de vencedores. Usted está hablando de la ideología de género, de la ideología LGTBI. Es que eso es... Pero no adelantemos, porque luego tenemos una noticia brutal que los telespectadores no se pueden perder. Estamos hablando de cómo el Papa Francisco está abandonando a la doctrina de iglesias y está siendo poseído por esa ideología. Tenemos los datos y los vamos a publicar. Que eso ya son palabras mayores. Bueno, yo para su santidad lo único que deseo es que el Espíritu Santo se ocupe de él. No digo más nada. Yo espero que el espíritu del marxismo le salga de él. No, 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 que el Espíritu Santo y que bueno, y que haya la fumata y habemos Papa y todo lo demás, pero Bergoglio no es el Papa para la doctrina cristiana de estos tiempos. Bueno. Y amigos, tampoco es su santidad el Papa, no es el Papa más adecuado para estos tiempos, para defender la doctrina cristiana. Pero, atención, ¿Pedro Sánchez es el presidente más adecuado para estos tiempos en España? Pues si estuviéramos en el inicio de un país comunista, pues sí. Porque miren lo que dice la siguiente noticia. La ley de seguridad nacional multiplicará el poder de Sánchez si hay razones de emergencia. A la espera de que la norma llegue al Consejo de Ministros, el borrador de la ley de seguridad nacional sigue arrojando inquietantes detalles sobre la futura normativa. Según publica El Mundo, además de permitir disponer de todos los recursos públicos o privados y movilizar a los mayores de edad, Pedro Sánchez tendrá plenos poderes si decide que hay alguna crisis que justifique una situación de seguridad nacional. Ojo al dato. Se abren las puertas en par en par de la dictadura. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro abogado de cabecera, don José Luis Escobar. ¿Cómo está usted, don José Luis? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar con vosotros. Don José Luis, esto es terrible. Esta ley va más allá. Ya Sánchez sabemos que es un sátrapa, pero es que no se oculta absolutamente nada. Porque con esta ley, en un estado de alarma como hemos estado ahora, en una pandemia como hemos estado ahora, Sánchez sería un dictador. Podría ser un dictador y tener todos los poderes absolutos. Así es. Bueno, seguir vamos a analizar un poco más pormenorizada, aunque brevemente, esta ley. Vamos a ver, esta ley lo que permite es que puede obligarnos a hacer prestaciones personales en ciertas circunstancias, puede requisarnos temporalmente nuestros bienes, puede intervenir o ocupar nuestros bienes también, y puede suspender cualquier actividad. Además de eso, puede obligar a la prensa a publicar cuestiones que el gobierno esté interesado en publicar en relación con esa crisis. Bien, es decir, esto es una censura. Bien, estas normas ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Existen en dos normas. Una de ellas es el artículo 7 bis de la Ley de Protección Civil, que es del año 2015, y la aprobó Rajoy. Y otra es la Ley del Estado de Alarma, excepción y sitio, que es del año 81. Pero la diferencia con estas leyes y la ley actual es cuando se aplican estas normas, o digamos estos deberes a los ciudadanos o ese derecho del Estado de ocupar tus bienes, de hacerse cargo de ellos. Bien, con las leyes que existen actualmente en vigor, se pueden requisar bienes, en fin, obligar a la prensa a publicar lo que el gobierno diga. En casos de emergencia, que son, por ejemplo, imagínate un atentado en un estadio de fútbol, pues el Estado puede ocupar tu casa para meter ahí heridos, puede ocupar tu coche para trasladar heridos, por ejemplo, puede obligar a una empresa de autobuses a suspender su actividad y obligarla a trasladar heridos a hospitales, por ejemplo. Es decir, eso ya está previsto en caso de emergencias. En caso de catástrofe, imaginemos un terremoto, un gran incendio, etc., también está previsto que nos obliguen a las prestaciones personales, incluso a la prensa, incluso a la prensa, aunque les puede obligar a publicar ciertas cosas, etc. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, por lo que ha trascendido los medios de comunicación, además de los estados de emergencia y de catástrofe y de pandemia, que está contemplado también en la ley en el estado de alarma, o de desabastecimiento, que también está contemplado en el estado de alarma, en la ley del estado de alarma, ahora se producen dos elementos más, dos elementos nuevos, que es lo preocupante y es de lo que estabas hablando en un principio, que es en caso de crisis económica y en caso de crisis financiera, que es algo que se prevé en un corto espacio de tiempo, en cuanto al Banco Central Europeo nos corte la financiación. Ahí se va a producir un caso de emergencia económica o emergencia financiera. Y es ahí, según esta norma, cuando entraría en vigor y se produciría del siguiente modo. El presidente del gobierno declara estado de emergencia económica, una cuestión de seguridad nacional, automáticamente asume todos los poderes sin control parlamentario, sencillamente informa al Congreso que se ha tomado esa decisión y a partir de ese momento puede exigirnos prestaciones personales, puede ocupar nuestros bienes, puede suspender actividades, puede obligar a la prensa a publicar lo que considera oportuno y además suspende todo tipo de control publicitario. Es decir, suspende la ley de transparencia para que todos aquellos contratos que considere que tiene que hacer al precio que él considere que tiene que pagar, pues lo haga él y no nos enteremos, porque ha tenido graves problemas en la situación de alarma por realizar contratos públicos urgentes y luego después del tiempo, pues por la ley de transparencia, la ley de transparencia ha estado obligado a mostrar esos contratos y ahí ha tenido problemas porque ha habido abusos. En definitiva, cuando un gobierno lo que pretende derogar en ciertas circunstancias los controles legales para ver su actividad, lo que hay que sospechar es que si quita los controles es porque va a meter la mano donde no debe. Luego, esto, históricamente, esta norma, este modo de proceder, ¿tiene precedentes? Pues sí, esto viene del derecho romano. En el derecho romano, cuando existía una situación grave, por ejemplo, una invasión de un territorio, de un pueblo extranjero, se producía la situación de dictadura, se nombraba un dictador, se nombraba así, tenía ese nombre, dictador. ¿Cómo se hacía? No lo nombraba el cónsul, es decir, el presidente, no lo nombraba el cónsul, el mandatario, el ejecutivo, sino lo nombraba el Senado. En primer lugar, el Senado estableció un Senado consulto, a continuación un cónsul nombraba al dictador, pero por un tiempo breve. Y luego se hacía una comitia curiata, es decir, una asamblea del pueblo, que le daba imperium. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Nombrar las mismas figuras, dictador, ejerir todos los poderes, pero sin la asamblea, es decir, sin los votos de los ciudadanos y sin control del Congreso. Y además suprime cualquier tipo de control de transparencia y además obliga a la prensa a publicar aquello que le considero oportuno. Esto es, en resumidas cuentas, lo que ha transmitido de esta ley. Pero fíjense, hemos estado hablando en el programa, hemos estado hablando al principio, la primera parte, de que en octubre, justo en octubre, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda española. Por lo tanto, en octubre, señor Escobar, va a haber una crisis financiera brutal, porque España o entra en bancarrota, porque no se va a poder financiar, porque vivimos de la deuda y Europa no lo va a comprar más. Pero claro, el señor Sánchez, decíamos que hay que tener cuidado, porque con los comunistas en el poder nos pueden llevar a una dictadura. Y en este caso, si se aprueba esta ley, que dice que en una situación de crisis financiera puede Sánchez tomar todo el poder, pues, Blanco y Botella, en octubre tendremos sí o sí una crisis financiera brutal y este señor, si tiene aprobada la Ley de Seguridad Nacional, pues, lógicamente, aplicaría esta ley y tendríamos una dictadura abierta, porque, claro, no habría ningún control. La pregunta que nos hacemos todos es ¿a qué espera la oposición? ¿a qué espera Sánchez? ¿a qué espera Casado? ¿a qué espera el señor Abascal? ¿a lanzarse contra esta aberración? Porque, lo está dejando claro, abre las puertas de una dictadura, de una dictadura bolivariana, en todos sus sentidos. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, es que, mira, este tipo de obligaciones, de prestaciones personales a personas mayores de edad, de requisas, de intervención y ocupación de bienes, de manejar a la prensa, de evitar la transparencia, etcétera. Esto se toma en caso de guerra, en caso de un terremoto, en caso de crisis graves y serias, que efectivamente atañen a la seguridad nacional. Hay que hacerlo así. Son medidas urgentes para salvar vidas. Ahora bien, aplicar esto en una crisis económica, ¿cuántas crisis económicas no hemos padecido? ¿Cuántas crisis financieras? ¿Y cuántas nos quedan por padecer? Y se ha llevado con todos los... Sí, pero ahí está la clave de esta ley. O sea, Sánchez sabe que va a haber una crisis financiera, ya, sí o sí, y aplicando esta ley, pues directamente, bueno, se hace dictador absoluto. Señor Escobar, permanezca con nosotros, porque vamos a seguir hablando, pero déjeme que tenemos aquí en el plató a Donales Lavajas, que le vamos a preguntar por esto, que yo creo que es muy grave. O sea, estamos hablando que en octubre va a haber una crisis de deuda soberana brutal en España, no vamos a poder financiarnos, por lo tanto, España va a entrar en una crisis financiera brutal, y este señor está previendo con esta ley ya proclamarse directamente dictador de las Españas. Bueno, a lo mejor hay que empezar a llamarle Caudillo, o Duce, o algún tipo de apelativo. Bueno, le llaman el sátrapa de la Moncloa. El sátrapa de la Moncloa, su sanchidad, el Falconetti, el doctor Fraude, tiene unos cuantos nombres. Yo veo últimamente a Pedro Sánchez demasiado crecido, y a mí me llama la atención, porque realmente se han llevado unos batacazos últimamente bastante importantes, y además es que todas las encuestas, tanto de popularidad como de intención de voto, caen en picado, pero le veo, sin embargo, crecido. Lo vimos el jueves pasado, por ejemplo, en el viaje a Lituania, con ese incidente, con el avión, con este caza, que salió con su chulería habitual, como si no pasara nada, como si tuviera control absolutamente de la situación, y le veo crecido. Entonces, ahora, claro, lanza esta ley. Yo creo que le ha cogido el gusto, cuando estábamos todos confinados, encerrados en casa, claro, eso de gobernar por decreto ley, es muy cómodo, ¿no? Eso de prácticamente quitarle las funciones al Parlamento, donde existen personas de la oposición, y fascistas, de todo pelaje, que te pueden llegar incluso a llevar la contraria, yo entiendo que para gobernar es incómodo, parece que le ha cogido el gustillo. Además, no olvidemos que, al final, la izquierda, como tiene ese prurito de que es la verdad revelada, y jamás va a reconocer que comete ningún error, pues claro, ellos van con esa intención a imponer a todo el mundo su visión. Se impone porque la derecha se deja. Bueno, claro, pero además imaginemos, por un momento, no sé, que esto se le hubiese ocurrido a Rajoy. Bueno, evidentemente, bueno, tendríamos a todos los grandes medios paniaguados de la izquierda, ya, bueno, ahora mismo habría, por supuesto, contenedores incendiados, tiendas arrasadas, calles tomadas, barricadas. Había una guerra civil, directo. Había una guerra civil, por supuesto, estarían comparando a Rajoy con Franco, con Primo Rivera, con quien, en fin, con quien le tocara en ese momento, ¿no? Entonces, pero bueno, lo hace Sánchez, y claro, dice, en situación de crisis o situación de necesidad, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, que al final, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos, porque este hombre, desde luego, con sus veleidades, no puede traer a España nada más que ruina, que penuria, y que una dictadura. Una dictadura. Hablando de dictaduras, el señor Luis Pedrosa conoce muy bien lo que es una dictadura, además, usted no es que hable por hablar, por, digamos, habla porque lo ha vivido, y además, se están repitiendo, digamos, los mismos, los mismos pasos que pasaron en Venezuela, ¿no? Bueno, lo que es que yo voy a arrancar discutiendo con los dos, ¿no? Porque yo quiero reivindicar las dictaduras y decir lo que verdaderamente ocurre. Creía que usted iba a reivindicar al Papa Francisco. No, 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 este, una dictadura es un régimen transitorio que tiende, o cuya, y lo acaba de decir el abogado que está por acá, Don José Luis, Don José Luis, cuando se nombraba al dictador en Roma, era para restablecer el orden, y esa es la naturaleza de las dictaduras. En contraposición de las tiranías, ¿ok? Entonces, una tiranía secuestra el alma de los pueblos, y la forma de implementar las tiranías ha evolucionado supremamente, ¿no? Entonces, fíjense lo que está pasando por lo menos en los grandes medios de comunicación, en el más media normado y aceptado por la mayoría de la sociedad española. Llevan una semana ya hablando de la quinta ola, ¿verdad? La quinta ola de pandemia. Este, 500 chicos de bachillerato en Baleares son un megabrote, pero la marcha del orgullo gay, no, ahí no se contagia a nadie, ni en los estadios de la Euro, nada, ahí no, son 500 chavales de un plan, de una broma vacacional, es un megabrote de Baleares. Y entonces, ya, entonces, hablan de que la SEPA tienen su, su equipo de médicos, virólogos, que no sé cuándo hacen medicina porque se la pasan hablando en televisión, que mientras están hablando de eso, está pasando esto, y cuando esto, esto de la ley de seguridad nacional, y cuando esto es implementado, nadie se dio por enterado, y la gente decente, la gente decente, tiende a cumplir las leyes, o sea, la gente decente está trabajando, la gente decente está llevando a los chavales al colegio, y cuando, me perdonan, cuando le clavan esto, es demasiado tarde para reaccionar, cosa que deberían hacer los políticos, y en particular, el principal partido político de la oposición, sí, me refiero al PP, si ellos no hacen esto, pues entonces, cuando ya las leyes están implementadas, ya es demasiado tarde para reaccionar, porque entonces, van a venir con el ataque del talante poco democrático del PP, eso que tú dices de que si Rajoy estuviese en el poder, estarían incendiando contenedores, eso pasa porque quienes gobiernan son los que pagan a los que protestan, y cuando están en la oposición, también tienen para pagar, entonces, como la gente decente y los partidos bobalicones, porque ahí está, los partidos bobalicones, no conciben la política con la movilización, no conciben la política con la protesta, sino que interponen recursos, demandas, hacen declaraciones contundentes y toda esa panda de cosas inútiles que no sirven para nada, entonces, esta gente avanza, y cuando logran su objetivo primario, que es condicionar a la población, cuando quieren responder, pues sencillamente ya es demasiado tarde. Pues amigos, la verdad que es demasiado tarde, y miren lo que tenemos ahí, miren ustedes, la deuda, cómo avanza, cómo cada segundo que pasa somos más pobres, a lo mejor es ya demasiado tarde, a lo mejor esa deuda va a acabar con nosotros, pero es que el gran culpable de esa deuda ha sido Sánchez, que en el último año, amigos, pues ha cogido la caja del BCE y se ha gastado y ha ocupado todo, ha comprado, ha sacado a la venta de deuda pública y se la ha metido todo al BCE y el BCE en octubre ya no va a comprar más. Vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a seguir hablando de otra ley, otra ley que es muy fuerte lo que vamos a hablar, de la ley del sí, solo sí es sí, sin consentimiento claro y expreso se considera violación. Ahí la tenemos, la ley, don José Luis Escobar, una ley que vulnera la presunción de inocencia, una ley que criminaliza al hombre directamente y una ley que, bueno, es una aberración jurídica y que va contra el principio de igualdad y sobre todo contra el principio de presunción de inocencia, ¿no? Bueno, esta ley introduce varias novedades, la más importante de la que tú has mencionado que es sobre el consentimiento. Bien, pero aparte de eso tiene otras novedades como puede ser, por ejemplo, que pena a los dueños de los locales de prostitución o a quien se lucre, a quien se beneficie del negocio de la prostitución. También pena, por ejemplo, a quien haga proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidatorias. Por ejemplo, decirle a una señorita que, pues, mira, te espero en el baño, voy a searme, te espero en el baño, ¿no? En fin, para realizar actos sexuales o qué tal. Cuando se considere la señorita humillada en este caso, pues ya se considera delito. También se considera un agravante emborrachal que es algo muy común. Los jóvenes salen, invitan o beben con la señorita y a continuación se producen actos sexuales y si la señorita dice que no ha habido consentimiento, el haber bebido antes ya es un agravante. Y ya la modificación más importante que entra al fondo es que ya no existe la distinción entre agresión y abuso sexual. La agresión significaba que tenía que haber una intimidación o una violencia, amenaza o intimidación. Bien, esto ya se suprime. Da igual que haya o no amenaza o intimidación. Si se considera que no hay consentimiento ya se considera todo agresión sexual. Bien, esto es importante porque esto cambia toda la noción que teníamos. Antes se penaba más si se producía un abuso sexual con intimidación, claro, mucho más grave que si se producía sin ella, sin intimidación. Bien, ¿y cuál es el meollo del asunto que es realmente preocupante en este caso? Es la definición de consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona de mantener una relación sexual. Bien, vamos a imaginar lo que va a ocurrir a partir de ahora, a partir de que esta ley se publique. Bien, como todo este tipo de actos se producen en la intimidad, no hay testigos, no hay grabaciones, no hay ninguna otra prueba más que la que digan los implicados, es decir, la señorita que acusa y el señor acusado, el imputado, el investigado. Bien, ¿qué ocurre cuando es la palabra de uno contra la palabra del otro? Y es aquí donde viene el gran problema. Hasta ahora, bueno, hasta hace unos años nunca en la historia se había condenado por un solo testigo, un testigo que no era ningún testigo, según decía un aforismo de derecho romano que se ha aplicado durante milenios, no durante siglos. A partir de toda esta revolución que ha habido referente a la violencia de género, etcétera, se está condenando nada más por un testigo que es la propia víctima, la propia víctima dice al tribunal que ha sido violada o que no dio su consentimiento libre para mantener el acto sexual y solamente con su manifestación, aunque no haya más pruebas, se puede condenar, se está condenando al acusado. Para aplicar esta doctrina hasta hace poco, hasta la sentencia de la manada prácticamente, tenían que aplicar tres reglas. Primero, que no exista ningún otro móvil espúleo, por ejemplo, que la señorita no vaya a acusarle por venganza, por ejemplo, que no contradiga la versión del único testigo de la víctima a otras pruebas indiciarias y que siempre declare lo mismo, que haya persistencia en la acusación. Bien, estas tres normas, ahora que el Tribunal Supremo, los tribunales venían manteniendo firmemente, han sido derogadas, ahora dicen que informan al juez, pero que no son obligatorios de aplicar. Bien, pues con este sistema de pruebas es donde va a haber, vamos a tener problemas. Si anteriormente o si existía la norma de que era preferible que hubiera cien culpables en la calle antes que un solo inocente en la cárcel, con esto se vuelve al contrario. Va a ser preferible que haya cien inocentes en la cárcel antes que haya un solo culpable en la calle. Pues don José Luis Escobar, nos deja usted temblando. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Álex, increíble, ¿no? O sea, que venga, usted tenga una relación sexual con una muchacha que es libre con consentimiento, pero que mañana por lo que sea le caigas mal, que te denuncie y que te metan en la cárcel por violar a alguien. Eso va a ser así. Porque tú no tienes pruebas de demostrar el consentimiento. Claro, claro, claro. ¿Cuánto dura el sí? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dura el sí? Claro. No, no, claro, claro. Pero además, fíjate, ahora que él terminaba con esa frase, que además, entre otros, la repitió pasionaria, cuando decía más vale cien inocentes muertos a que un solo fascista haya huido, o algo así parecido, decía, ¿no? Claro, es que esa especie de... No, la izquierda al final es tremendamente moralista dentro de su esquema moral, es tremendamente impositiva, tremendamente intolerante. Entonces, esto es así y es así. Y como es bueno para ti, lo vas a cumplir, lo vas a hacer, ¿no? Vivimos... Me ha gustado una cosa que he dicho antes, Pedro Luis, cuando has comentado lo de que es verdad que la gente medianamente respetuosa pues cumple las leyes, ¿no? Y en España ha ocurrido que en los últimos años nos han ido recortando una serie de derechos fundamentales, fundamentales, no derechos tontos o secundarios, no, fundamentales. Y al principio, sí, pues ha habido una cierta expasión, una cierta contestación, incluso manifestaciones, pero luego parece que la cosa queda en nada, ¿no? Y lo vimos también con el gobierno de Rajoy cuando juró y prometió que derogaría la ley de memoria de memoria democrática o muy histórica y pasaron siete años y se ve que no tuvieron tiempo para hacerlo, ¿no? Cuando es una ley absolutamente totalitaria que directamente impide el diálogo, el debate, la libertad de expresión, la libertad de investigación y lo que pasa, por ejemplo, con todo el tema, todo en torno al machismo y al feminismo, claro, es un caballo de batalla que le interesa mucho a la izquierda porque como tú comentabas antes, ya no hay una lucha de clases, con lo cual tenemos que crear otra lucha que es la lucha de géneros y entonces llegamos hasta puntos aberrantes como, bueno, pues que efectivamente el hombre y la mujer ante la ley son distintos, son distintos. A mí me ha tocado hablar muchas veces con guardias civiles y ellos te comentan que cuando reciben una denuncia en el cuartelillo de un posible tema de violencia doméstica, dicen que ellos saben, evidentemente ya tienen ojo después de tantos, después de años de experiencia y dicen, bueno, esto es mentira. Pero automáticamente el hombre va una noche a la cárcel. Vimos hace dos semanas o tres es un caso que sí, que ha tenido una cierta repercusión pero ya está, ¿qué ha pasado? Y a mí me ha parecido una cosa terrorífica que fue cuando, cuando, no recuerdo en qué zona de Andalucía un señor llama despavorido porque... En Almería. En Almería, porque ha muerto su mujer, un señor ya por 70, 70 y pico años ha muerto su mujer, llama corriendo pidiendo auxilio, vienen los servicios sociales, las emergencias, tal, te encuentran a la mujer, no pueden hacer nada por ella, se la llevan y a él le detienen como sospechoso por agresión machista. Este hombre directamente es llevado al cuartelillo. Íñigo Rejón denuncia un nuevo caso de un hombre, una bestia que ha matado a su mujer en un caso, tal, es una vergüenza. Ada Colau, también, también, etc. y a los dos días se demuestra que la pobre señora muere por causas naturales. Yo de verdad que llevo varios días poniéndome en el lugar de este hombre, tú imagínate qué horror. No puedo ir ni al entierro de su mujer. No puedo ir. Este pobre señor está con su mujer en casa, se muere, llama a la policía y acaba esposado en prisión con varios políticos de la izquierda machacándole, machacándole y este hombre en prisión. Yo me imagino la confusión absoluta de este hombre sin poder ir efectivamente al funeral de su propia mujer y todo por mantener el mantra de la izquierda que, por supuesto, te señalarán, igual que lo vimos también hace un mes con el caso terrorífico de este salvaje que mata a sus dos hijas en Canarias y casi simultáneamente el caso de una mujer en Cataluña que mata a su hija también para hacerle daño al padre. Y hemos visto la repercusión mediática de uno y de otro siendo los dos casos absolutamente terroríficos y deleznables. Pero, como la izquierda tiene un discurso y no quiere que la realidad le estropee un buen titular, todo lo que apoya su discurso le da todo el eco posible y lo que no apoya su discurso lo deja completamente orillado. Bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar con todo este tipo de leyes de género. Claro, al final va a ocurrir que si estás tú con tu mujer en casa y Dios no lo quiera pero falleces súbitamente no te vas a atrever a llamar a la policía. Claro, porque visto lo visto pues ya sabemos lo que va a pasar. Puedes ir a la cárcel. La verdad que hay para la izquierda hay dos tipos de víctimas. Las víctimas que son de izquierda así que ellos pueden aprovecharse políticamente y las víctimas que son de derechas como ha dicho Alex hay que taparlas. Pero las víctimas de su causa. De su causa, claro. Entonces, cuando comentaba al inicio que si antes fue la lucha de clases ahora es y esto es un invento aquí nadie le para a los temas filosóficos pero es en las mentes de algunos individuos bastante retorcidos, pervertidos, resentidos que nacen todas estas cosas porque esto que estamos viendo hoy es la consumación de algo que inició un comunista italiano que se llamaba Antonio Granchi que luego es rescatado por unos individuos bueno, que se le escaparon a Hitler por desgracia, perdónen, que se fueron a Estados Unidos a echar broma que son los individuos de la escuela de Frankfurt, Giorgi Lukács, Teodoro Adorno, Habermas, Herbert Merkusen y eso es lo que ellos dicen, bueno, como el sujeto de la revolución marxista ha desaparecido, ¿por qué? porque el capitalismo absorbió a la clase obrera y entonces ya a la clase obrera no le interesaba la dictadura del proletariado sino que lo que le interesaba era comprar una casa más grande, mandar a los hijos a la universidad, tener un coche nuevo, entonces nos buscamos lo que ellos denominaban las nuevas minorías oprimidas, ¿quiénes son las nuevas minorías oprimidas? homosexuales, mujeres, minorías étnicas, negros, indígenas, aquí tienen un término que tú eres un latino no racializado, o sea, que tienes que sentirla, así como dicen los mexicanos, la raza y tal, yo soy un ser humano, soy una persona de paso, porque he desarrollado ciertas características de personalidad que me hacen un ciudadano, etcétera, etcétera, entonces es tan perverso esto, que en función de lo que decía Alex y ya lo comentamos hace unos días, todo el mundo sabe el caso de las dos niñas lamentablemente fallecidas en Canarias, todos saben el nombre del papá de las dos niñas, un señor llamado Tomás Jimeno, siendo no sólo igual de atroz el crimen, sino que además es cometido por el mismo móvil, que es vengarse de la pareja, no recuerdo cómo es que, cuál es el nombre jurídico que eso tiene, siendo el mismo móvil, bueno, nadie se acuerda ni nadie sabe el nombre de la señora que asesinando a su hija de cuatro años en Cataluña le dice al padre ahí la tienes o la entierras o la incineras, eso, eso es, ¿por qué? Porque a la izquierda, estas izquierdas indefinidas, ¿verdad? Porque de izquierda originaria no tienen nada, es lo que le interesa resaltar o visualizar el tema de homosexuales, el caso del chico este de la Coruña. Pero yo voy a hacerle una pregunta a usted como ser humano del género masculino, o sea, ¿por qué no sale la gente a la calle, los hombres de este país, parece que no hay hombres en este país, parece que le falta lo que tienen que tener, cuando se va a aprobar una ley que se vulnera sus derechos fundamentales, cuando ya se ha aprobado una ley como la ley de violencia de género, donde se vulnera sus derechos fundamentales, ¿qué le pasa a este país, a los hombres en este caso, que no se lanzan a las calles a defender su dignidad y defender lo suyo? Que los tienen entretenidos con la quinta ola, o sea, estos son temas, sí, sí, que está muy bien, pero, no, es que, pero, es que, la quinta ola, lo que sea, pero aquí nadie se mueve para nada. Jesús Ángeles, que nosotros hablamos de esto acá y lo hace alguna otra cadena y algunos, algunos periódicos digitales, pero, quienes verdaderamente manejan la opinión pública, o sea, quienes abarcan el mayor porcentaje de la opinión desde, este, las televisoras, este, algunas muy vergonzosas, estaciones de radio incluidas la de la iglesia, que de verdad que están muy alineadas con Francisco y no con la doctrina cristiana, y, este, medios de comunicación digitales, lo que les interesa es poner, y esos hombres a quienes se nos están vulnerando, pues, yo estoy viviendo acá, soy, yo soy venezolano, pero soy ciudadano español, a quienes se nos están vulnerando los derechos, para empezar, el de presunción de inocencia, estamos o entretenidos con eso, o demasiado ocupados tratando de recuperar el trabajo después de un año, después de un año y pico sin haber trabajado, ¿qué ocurre? Que el no reaccionar nos va a llevar a situaciones como que su señora, con la que usted está casado, ¿verdad? un día se va a molestar con usted, y va a decir que, habiendo estado no juntos, fue sin el consentimiento de ella. Entonces, como en las situaciones malas, siempre aparece alguien que, ¿sabes que el refrán ese de que en los velorios hay quien llora y hay quien vende pañuelos? Entonces, terminaremos montando una casetica en la entrada de los locales nocturnos y de los moteles, ¿verdad? Y entonces, ok, ven acá, foto, foto, firma aquí, y entonces yo le guardo esto y pagué tanto. Rúbrica, exacto. Sí, pero yo creo también hay otro factor, Jesús Ángel, que, en cierto modo, muchas veces, creemos que eso no nos va a llegar, pero luego es verdad que te encuentras con hombres que han tenido que pasar una noche en el cuartelillo, que luego se ha demostrado la absoluta inocencia, que no hubo absolutamente nada, y claro, te decía, es que no daba crédito, o sea, vuelvo al ejemplo de este señor de Andalucía, o sea, ¿cómo iba él a pensar que el día que fallece su mujer, él iba a pasar esa noche en prisión? O sea, es una cosa tan surrealista. Y luego, en segundo lugar, en España hay una dictadura, toda la izquierda hablaba de la ley Mordaza y criticaba la ley Mordaza. Ley Mordaza no escrita es la que tienen ellos. Hay pocos periodistas y pocos ciudadanos libres en España que puedan decir tranquilamente, por ejemplo, bueno, pues que no quieren que a sus hijos los adoctrine una drag queen en el colegio, ¿no? Por supuesto, decir eso es homófobo, transfobo, tal. Germán Terz tiene una frase que él suele decir que en España uno no puede ser libre hasta que no pierda el miedo a que le llamen fascista. Y es que es verdad, como es un resorte tan absolutamente automático que hay gente que incluso llama a otros fascistas simplemente por cómo van vestidos. Simplemente por cómo van vestidos. Entonces, hasta que no pierdas el miedo, lo hemos visto, comentábamos antes también lo del caso de este chico de Samuel, este asesinato terrorífico, y cómo automáticamente se ha lanzado a los cuatro vientos que ha sido un asesinato homófobo, cosa que todavía no está demostrada. Y luego, también cómo se ha intentado buscar que los asesinos vincularlos a la ultraderecha y al mensaje de odio de la ultraderecha. Claro, yo estoy convencido que esto les habría encantado, pues no sé, que esa panda de asesinos se hubieran ido con un polo de Vox o de la banderita de España, etc. Bueno, cuando han descubierto que parece todavía que no está claro que no son de procedencia española, entonces ya de eso no se puede hablar porque eso ya es racismo. Con lo cual, vuelvo a lo de antes, si estropea el discurso de la izquierda no se puede hablar de eso. Si refuerza la idea de la izquierda y resulta que uno de ellos, pues yo qué sé, fuera de Vox o fuera del PP o fuera de Ciudad o lo que sea, entonces sí, hay que anunciarlo para insistir en nuestro relato de que la ultraderecha que es peligrosa porque tal, 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 tal. Pero está muy claro la culpable es Ayuso. Ah, bueno, también. Claro, pero eran latinos que es latino. Pero no, antes que ya fue Franco, porque Franco fue antes Franco. Pero es que la lógica de ellos es que eran latinos, entonces latino es la marca de un tinto de verano. Claro. Y el tinto de verano se vende en los bares. Exacto. ¿Y quién apoyó los bares? Ayuso. Ahí está. Pues ahí tenemos, amigos, la deducción de nuestro querido Pedro Luis Pedrosa que ha descubierto la verdad de lo que pasó, desgraciadamente. Recordarles a todos cómo va la deuda española. Ahí lo tenemos, ahí sí nos lo ponen. Vean ustedes, amigos, cómo estos políticos nos arruinan por minutos. Por minutos. Y esa es la oficial. Ojo, que no es la real. La próxima semana le pondremos la real. Y se lo quieren poner durante todo el programa para que sean conscientes de lo importante de tener buenos gestores y no tener inútiles que nos arruinan. Vamos ahora a cambiar de tema. Y atención, que empieza aquí lo gordo, lo gordo, lo gordo del programa. Ya la semana pasada le adelantamos de que, bueno, había presiones, había amenazas de Mohamed VI a Pedro Sánchez. Con desvelar la verdad de lo que pasó el 11M. Pero, atención, esta noticia que vamos a poner en breve, que nos habla abiertamente de que Pedro Sánchez estaría dispuesto incluso a ceder Ceuta y Melilla a cambio del silencio del sátrapa de Rabat. Atención, ojo a este dato, ojo a esta noticia que sería ya de Aurora Boreal. Porque si Sánchez va a entregar Cataluña a los sediciosos y prácticamente le va a dar la independencia, no duden que para mantenerse en el poder es capaz de ceder las dos plazas españolas en África de Ceuta y Melilla. Vean la siguiente noticia. Pedro Sánchez dispuesto a entregar Ceuta y Melilla a Marruecos a cambio del silencio de Mohamed VI. Todos sabemos que Pedro Sánchez está atado de pies y manos por quienes le auparon a la poltrona. Ahora le ha salido un serio contratiempo que pienso pondrá fin a la era sanchista y a su banda de saqueadores. Atención, Mohamed VI, rey de Marruecos, es el ojo derecho de todos los presidentes de Estados Unidos. En Marruecos están las principales bases americanas del mundo, desde donde controlan Europa, África y parte de Asia. En Marruecos trabajan los principales detectives e informadores de la CIA. Argelia y Marruecos se llevan como el perro y el gato, pero cuando Zapatero quiso culpar a los musulmanes magrebíes de la matanza de los trenes de Atocha, Mohamed VI pidió ayuda a la CIA. Así consta en un informe, atención a esto, a un informe de la inteligencia norteamericana, que dice lo siguiente, cinco etarras en el exilio venezolano captaron a doce marroquíes sin preparación, los trasladaron a Senegal y desde allí a Argelia, donde recibieron formación para matar aunque la realidad era para hacer de mulas. De los doce, siete se fugaron para volver a Marruecos, donde la CIA les interrogó, aunque tenían grabadas sus conversaciones en Argelia, pero no se sabía dónde iban a actuar. Un mes después de los atentados del 11M, sí se sabía que ETA proporcionó las mochilas de la muerte e incluso adiestró en el sud de Francia a los terroristas. Zapatero sabía que su estrategia dependía del atentado, pero no se sabía dónde se perpetraría. Y atención a las siguientes preguntas que se hacen en la noticia. ¿Dónde está Otegi y contactó con Iñaki y Gabilondo para desmentir la participación de la ETA en la masacre? Otro punto muy interesante es ¿la Audiencia Nacional nunca le comunicaron la fundición superrápida de los trenes? ¿Por qué falsearon la fecha del desguace de los trenes en la sentencia? ¿La Fiscalía aún no sabe qué pasó con los trenes? Estas son preguntas y atención a lo que dice esta noticia abiertamente, amigos, abiertamente, es que detrás de los atentados hubo servicios secretos, hubo terroristas de ETA y se entrenaron en el sud de Francia. Y que de todo esto, según esta noticia, estaría enterado antemano el Partido Socialista. Y esto es lo que Mohamed VI le está diciendo a Sánchez. O te rindes a mis pretensiones o esto será publicado. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo después de leer todo esto, después de escuchar todo esto? Sabíamos, lógicamente, que la versión oficial del 11M era una broma, pero claro, aquí empiezan a dar datos ya claros de la participación de servicios secretos marroquíes, de que fueron entrenados por la ETA en el sud de Francia, de que las mochilas abiertamente fueron utilizadas, entregadas por la ETA y sobre todo que el Partido Socialista, en este caso Zapatero, sabía que iba a suceder todo esto, pero no sabía ni el día, ni la hora, ni dónde iba a suceder. Esto es lo que indica la noticia y esto es lo que Mohamed Sexto sacaría a la luz pública si Sánchez no cediera sus pretensiones. Bueno, vamos a ver, la verdad es que la noticia, querido Jesús Ángel, es profusa, confusa y difusa, porque mezcla churras con merinas y la verdad, y dice cosas que no son ciertas, por ejemplo, una de las afirmaciones que se hacen es que las bases mayores norteamericanos... Bueno, don Roberto, no se vaya a la anécdota, vamos a la profundidad de la noticia. No, vamos a ver, mira, vamos a ver, aunque no hay pruebas jurídicamente válidas para ello, está bastante claro que el atentado lo hizo ETA, que el PSOE estaba implicado o no estaba implicado, bueno, claramente, quien lo sabe de verdad, quien lo sabe de verdad es la propia policía española, que en aquellos momentos, dicho sea entre paréntesis, estaba en manos del Partido Popular, estaba en manos de Andal, y la policía española es la que tiene todos los siglos. Los trenes, como tú has dicho muy bien, fueron destruidos a toda velocidad, lo cual es una destrucción de pruebas de una manera absolutamente increíble. Pero, si quieres que te diga la verdad, yo no me... Primero, esto, el rey de Marruecos no tiene necesidad de este tema, porque además, fíjate que Sánchez tampoco estaría implicado, estaría implicado el Partido Socialista de entonces, que no tiene nada que ver con el de ahora, y estaría implicado Zapatero, que Zapatero puede estar implicado en cualquier cosa, es ministro de Exteriores e Inpectore de las dictaduras narcocriminales de Latinoamérica, o sea que cualquier cosa es perfectamente esperable de él. Pero, el resto de las cosas que quieres que te diga, yo no lo veo así, y dices, no te vayas por la anécdota, hombre, vamos a ver, no me voy por la anécdota, pero si tú partes de una noticia y esa noticia tiene partes manifiestamente falsas, lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, pues, ponerlo un poco ante la de juicio y que diga que las mayores bases de Estados Unidos están en Marruecos cuando Marruecos, cuando Estados Unidos no tiene bases en Marruecos, sino que las tiene en España y las mayores bases que tiene Estados Unidos en Europa y, bueno, y en el norte de África están en España, entonces... Te voy a hacer una pregunta, ¿usted cree que los servicios secretos de Marruecos estuvieron presentes en los atentados del UCM? Yo creo que los servicios secretos de Marruecos saben perfectamente qué pasó, exactamente igual que lo saben los servicios secretos españoles, mejor dicho, no tan bien, pero que sí estuvieron, si fuera verdad, que no lo sé, que lo veo muy raro por otra parte, que entrenen a terroristas en territorio francés, pues, mira, Jesús Ángel, yo no me lo creo, ¿qué quieres que te diga? Porque eso, la policía francesa, la ciudad de T, se hubiera dado cuenta de ello. Pero dicen también, y esto ya no lo dice la noticia, esto lo dicen ya los expertos en el UCM, que los servicios de inteligencia franceses también sabían del atentado, porque lo que pretendía ese atentado era cambiar el gobierno de España para que cambiara la política internacional de alianzas con el Reino Unido y Estados Unidos y volviera a la tradicional política de alianza con Francia. Mira, vamos a ver, vamos a ver, es que eso no es así, nunca ha sido así, es decir... No, eso sí ha sido así porque, vamos, esto está público y en territorio lo que estoy diciendo, vamos. Vamos a ver, España en aquel momento, España en aquel momento tenía una alianza muy particular con Estados Unidos. No nos olvidemos que la amistad entre Bush y Aznar era básicamente fraternal, fraternal. Por tanto, querido Jesús Ángel, vamos a hacer las cosas con cabeza. Si la CIA hubiera sabido algo, se lo hubiera contado a Aznar. Por tanto, la CIA no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Eso me parece obvio. Y si la Ciudad no tenía en principio nada contra Francia, no tenía nada contra la alianza de España y Estados Unidos porque la alianza con Francia pues nunca ha sido muy allá. Es decir, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Lo que vamos a ver, lo que es verdad del asunto es que el rey de Marruecos puede tomar en 24 horas en 24 horas si quiere, el ejército marroquí puede invadir Ceuta y Melilla y lo ocupa no en 24 horas sino en 4 horas porque allí no hay tropas para defenderlo. Hay policía para mantener el orden hasta cierto punto. Por lo tanto que el rey de Marruecos puede hacer lo que quiera no cabe la menor duda. Mira, ahora acaba de estar el miserable el tirano de Sánchez en los países bálticos que no sé qué coño ha ido a hacer allí porque como no lo reciben en ninguna otra parte pues en los países bálticos ha ido a aparecer que hace política internacional y lo que se ha visto es que los Eurofighter españoles han dicho que hay 7 Eurofighter que están allí. ¿Qué narices hacen 7 Eurofighter en Letonia? ¿Para defendernos de qué? Bueno, y luego ha montado el show que eso ha sido totalmente un show y una mentira como la copa de un piano de que había dos aviones rusos sobrevolando el más báltico y entonces han salido corriendo todos de allí. Hombre, menos bromas que no somos imbéciles. Entonces, resumiendo, Jesús Ángel, que el rey de Marruecos puede entrar en Ceuta y Melilla y hacerse con ellas de inmediato porque no están defendidas. Ya lo he dicho 27 veces. Lo otro que ha contado esa noticia ¿qué quieres que te diga? Me parece ciencia ficción toda ella porque insisto Bush y Aznar eran íntimos y en aquellos momentos Bush controlaba la CIA total y absolutamente porque había un amigo suyo no me acuerdo ahora mismo del nombre al frente de la CIA. Si la CIA lo hubiera subido sabido se lo hubiera contado a Aznar. ¿Qué es lo que pasó? Esto es un atentado de ETA punto con las cloacas del Estado que venían anteriores que Aznar no había limpiado que venían de la época de Felipe González con las cloacas del Estado que fueron después los que destruyeron los trenes y todo lo demás ¿que lo sabía la policía los servicios secretos marroquíes? Seguro porque están muy bien informados ¿y que lo sabían los franceses? Vale yo eso ya lo dudo más porque si lo hubieran sabido los franceses mira te digo más ahora lo estoy pensando sobre la marcha si lo hubieran sabido los servicios secretos marroquíes lo hubieran sabido la CIA y la CIA no lo sabía así que tampoco me creo que lo supieran ni siquiera los servicios secretos marroquíes siento haberte chafado la noticia pero no Roberto usted aquí yo le llamo a usted yo le llamo a usted para que usted diga su opinión la noticia yo le he ido la noticia y yo le llevo para dar su opinión lógicamente yo nunca le he dicho a usted que hable en un lado o a otro lo que queremos siempre y usted lo sabe es hablar con libertad y es su opinión y nosotros la respetamos porque si usted piensa esto no vamos a echarlo contrario fueron las cloacas del Estado de la propia policía española que hizo desaparecer las pruebas de forma inmediata y con ETA y los que lo cometieron fueron la gente de ETA y esta chusma que no han sido capaces después de demostrar nada ni de hacer nada porque entre otras razones cuando llega Aznar al gobierno pues prácticamente se conserva toda la infraestructura de la policía que había dejado el Partido Socialista porque no cambia nada porque ahora podrá decir Misa y podrá decir que no hace falta ir a buscar a montañas lejanas a los que es una de las expresiones favoritas de Aznar que no hace falta ir a montañas lejanas a buscar a los terroristas del 11M por supuesto por supuesto señor Aznar pero que coño hacía usted y su policía que permitieron este golpe de las cloacas del Estado y de ETA entonces que me está usted contando y además teniendo la CIA a su favor pues don Roberto muchísimas gracias por haber estado con nosotros cuídese usted mucho y a ver si ya deja usted de viajar y le vemos por aquí bueno pues nada me parece muy bien bueno he tenido he tenido diría que después de mi viaje a Bruselas tengo la tengo la trompa llena de noticias como decía la señora Jumbo bueno pues la próxima semana le vemos aquí para que nos cuente su viaje por Bruselas eso sí que es eso sí que es y que también nos cuente esas largas noches de Bruselas muy bien un fuerte abrazo otro para vosotros Álex bueno don Roberto habla que fue un atentado donde terminaron no terminaron ni servicios secretos de la marroquí ni franceses la noticia habla de que lo que barruecos está presionando a Sánchez es decir la verdad si se dice la verdad del 11M afectaría al señor Sánchez abiertamente porque fue el Partido Socialista el que dio un golpe de Estado hombre vamos a ver si se demostrara eso que es una tesis que ha estado sobrevolando desde el mismo día del del atentado yo me temo fíjate que aún así no sería el fin del Partido Socialista es inaudito pero yo conozco a poca gente con tanta moral como los votantes del Partido Socialista porque de algún modo se quedarían como huérfanos es decir al final yo lo he repetido aquí muchas veces el socialismo no nos engañemos no es una ideología política es una religión es una creencia profunda con tintes bastante fundamentalistas bastante fanáticos por el cual la izquierda siempre va a tener la razón con lo cual aunque se demostrara que yo personalmente creo que no se va a lograr demostrar nunca y ni siquiera digo que haya sido así si se demostrara que el Partido Socialista estuvo de algún modo implicado en el tema del 11M insisto creo que no sería el fin del Partido Socialista lo que sí es cierto es que desde ese momento los dos presidentes socialistas que hemos tenido han llegado después de forzar la maquinaria al máximo es decir el 11M Rajoy salía en todas las encuestas como el claro vencedor de las elecciones que iban a tener lugar dos días después y salía no se sabía si con mayoría absoluta o mayoría simple pero vamos rozando la mayoría absoluta y se desplomó evidentemente en las elecciones que hubo y llegó a Zapatero y tuvimos esos ocho años penosos de zapaterismo donde abrió muchos de los melones que nos estamos ahora comiendo como es todo el tema de la ley de memoria histórica el guerra civilismo por supuesto la crisis económica todo el tema de las leyes de género etcétera todas estas cosas y Sánchez que llegó al gobierno después de una traición del PNV al Partido Popular la enésima y una una bueno y una votación este desgochusca para sacar a Rajoy del gobierno en fin como que la izquierda siempre ha necesitado el terreno embarrado para hacer juego para hacer juego pero yo le voy a hacer una pregunta ¿usted cree que Sánchez sería capaz de entregar Ceuta y Medilla a cambio de silencio de Meujamés? antes de que termine la pregunta ya te he respondido por menos lamentablemente vamos a ver estamos viendo estamos llegando llevando a la desmembración de España o eso es lo que pretendan algunos yo estoy convencido que no van a conseguir su objetivo yo ciertamente no estoy dispuesto a permitirlo y haré lo que esté en mis manos que es muy poquito pero sumado a la mayoría de los españoles que no queremos que se destruya la unidad nacional pues luego nos vamos a oponer a ello como haga falta o como sea necesario pero estamos viendo como el presidente del gobierno aquel de yo jamás indultaré no es no se lo vuelvo a decir con toda claridad etcétera etcétera ya ha indultado a los presos del procés se está hablando incluso de también indultar a los 3.300 de los CDR y los que estuvieron ahí implicados etcétera etcétera en fin se está hablando de hacer borrón y cuenta nueva sabiendo que eso no va a servir absolutamente nada para apagar el fuego que han creado los separatistas en Cataluña más bien al contrario lo que está haciendo es echar gasolina en ese fuego con lo cual si él está dispuesto a vender Cataluña bueno ni siquiera vender a regalar Cataluña a cambio de que él siga en Moncloa pues como no lo va a hacer con dos ciudades mucho más pequeñas como son Ceuta y Melilla y si me apuras pues luego por supuesto el pueblo de Ceuta y Melilla vendrían las Islas Canarias evidentemente con lo cual en fin Don Pedro Luis Pedro o sea usted cree también yo creo que si se quedó Pedro Sánchez con tal de que Mohamed esto no contara la vela del 11M entregaría Ceuta y Melilla y sobre todo la pregunta que yo creo que va derivada de la noticia ¿qué pasaría si la opinión pública supiera la verdad del 11M o sea salía el jefe de Estado de Marruecos el rey y contara públicamente lo que pasó del 11M que fue un golpe de Estado en toda regla bueno lo que pasa es que si es el rey de Marruecos el que cuenta eso toda la maquinaria de propaganda al servicio del gobierno y encabezada por Factoría Iván Redondo y toda esa gente harían unificar a los españoles en contra de la figura de Mohamed Sexto entonces ahí entraría esa campaña de propaganda que si Pedro Sánchez tal felón digo Castejón es capaz de entregar por mucho menos por mucho menos aquí hay un problema yo lo he dicho en un par de oportunidades en esta cadena cuando algo es atacado el problema no es que lo ataque el problema es que no se defienda y aquí se ha yo lo percibo como un observador externo que se está acostumbrando a las cosas de la cotidianidad en España aquí se ha perdido en buena medida o un importante número de españoles ha perdido el orgullo de la historia por la historia de su país si le hablas de Ceuta y Melilla seguramente pensarán que qué importancia tiene eso que está al otro lado las Islas Canarias no lo ven y eso también es importante señalarlo hay una gran inmadurez y a qué me refiero con inmadurez cuando uno es joven uno piensa que va a correr los 10 kilómetros en 50 minutos el resto de su vida y que jamás se le va a caer el cabello y todo lo demás pero los golpes te enseñan a madurar o sea cuando tú eres joven tú crees que todo va a estar así por siempre y no hace falta necesaria estoy poniendo la metáfora de la juventud pero hay gente que así tenga 60 o 70 años va al supermercado y ve que hay 5, 10, 15 marcas de leche y creen que siempre van a estar ahí ve a España y entonces dice Cataluña es España y nunca nos la van a quitar entonces nunca piensan que eso puede en efecto cambiar y hay deliberado y descaradamente un proyecto expansionista de Marruecos que no solo va por Ceuta y Melilla sino que va por terminar de 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 consolidarse en el Sahara Occidental y que queda frente al Sahara Occidental la Isla Canaria entonces que significa las Islas Canarias es tener presencia en el Atlántico con proyección hacia Hispanoamérica o sea hay cosas que se hay una cosa que se llama geopolítica a la cual muy pocas personas le prestan atención y que para Pedro Sánchez son camisas de fuerza no son palancas que puede utilizar como jefe del Estado español para ejercer presión simplemente son camisas de fuerza y entonces él dice mejor me deshago de esto algo que siempre trato de poner como tema y ya con esto termino a mí no me yo no estoy muy convencido de que Pedro Sánchez en realidad quiera estar cuatro años más en Moncloa o sea eso de que permanecer en el poder a él le hace falta permanecer en el poder estos dos años y dejar a España lo suficientemente arruinada y la institucionalidad lo suficientemente destruida como para que nadie que venga pueda levantarlo y termine de consolidar y que va a hacer Pedro Sánchez bueno le darán un carguito en la ONU o se irá a dar conferencias en Hispanoamérica dándosela de que es el rey del mambo ese es Pedro Sánchez un narciso en toda en lo más extenso de la parada un minuto y dos Andes nada yo sí seguiría además con esa línea de que y me gusta que lo diga Pedro Luis porque es verdad que la autoestima española está bajo mínimos no es cuestión aquí de hacer un repaso histórico pero yo estoy convencido que esto comienza en 1808 seguramente y yo creo que decía un profesor mío de historia y creo que tenía razón que desde entonces España no ha levantado la cabeza y entre eso entre la censura de la que hablaba antes de que si tú manifiestas libremente tu opinión en España y mirad a enteres un racista un xenófobo un machista un no sé cuán fascista todos los istas que puedan existir y los que se inventan entonces claro al final estamos nos falta tenemos una una carencia de coraje importante en España de reconocer todo lo bueno que tenemos que es mucho y de poder decir sin duda que la hispanidad ha sido una de las mayores gestas que ha habido en la historia de la humanidad pues exactamente amigos la hispanidad la mayor gesta que ha habido en la historia de la humanidad la mayor hazaña hecha por los españoles antes de irnos a publicidad voy a leerles este mensaje si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler o están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tiene problemas de cobro no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de vivienda y a la que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tengan que hacer ningún desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es amigos recuerden el auténtico alquiler seguro se llama arrenda nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Arturo pica tostes para hablarnos amigos de esa posesión que sufre el Papa Francisco I esa posesión por la ideología LGTBI y que está poniendo por encima incluso que por la doctrina la doctrina católica nos vamos y en un minuto volvemos no se vayan no se vayan si nos vamos no nos no nos no nos no nos y nos y nos vamos y nos nos vamos porque es una un país de la Andalus es 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 desde la Azban como es de la Saint-G影片 es la Gracias por ver el video.